...cuatro grías recién nacidas mira, apareció así un par de horas se ha... hasta con su macho hay que repararla para... recorrerse de salud de las grías hasta la hembra cuatro grías uno, dos, dos cuatro, ya está cuatro bien, mejorada línea andina inti, recién nacidas todavía tiene su bordo nominical dos recién nacidas un mancho todos son... dos recién nacidas dos recién nacidas dos recién nacidas dos índices y dos rendidas también en nuestro caso vamos a necesitarlo mejor para seleccionarlo como... para ver como va de futuro y y